Comadres y compadres de la animación, mi nombre es Alexander Marroquín. Aquí con una pequeña autocaricatura, insisto, soy mucho más guapo en persona, pero es solo para recordarles algo que habíamos hecho en un video anterior con After Effects, un personaje diseñado en Illustrator que llamamos After Effects y bueno, hicimos un pequeño rig, un rig muy básico. En esta ocasión con el mismo After Effects, con la misma aplicación, con un personaje también diseñado en Adobe Illustrator. Super Bergoglio. Voy a mostrarles cómo hacer una marionetita súper sencilla, sin necesidad de plugins, sino más bien con controles de deslizador, como se puede ver por aquí. Aquí se mueve la manito, por acá se mueve el bracito, por acá se mueve todo el bracito, y de todas maneras se mantiene la jerarquía. Recuerden que eso lo habíamos hecho en un video anterior. Es lo que voy a hacer, voy a abrir ese documento aquí en abrir recientes. Precisamente debe estar por acá. Aquí está. Y no, 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 acá no quiero guardar nada. Aquí tengo el documento que habíamos trabajado en un anterior video. Solo que, bueno, cuál es la posición final de mi personaje, esta de por acá puede ser. Aquí un momentito. Voy a seleccionar todos estos fotogramas y digamos que les voy a decir, miren muchachos, goodbye. Se fueron. Y digamos que aquí también voy a eliminar todos esos fotogramas. Fíjense que los selecciono de una manera muy sencilla, por si acaso se quieren ver los fotogramas, ¿no? Sería interesante que les dijera cómo. Teniendo aquí selección en la línea de tiempo, fíjense que el panel que está seleccionado se ve con un marquito azul. Aquí está, comando A, control A en Windows, tecla U para ocultar parámetros y tecla U me mostraría los que tienen fotogramas. Se le digo control Z para que haya algunos, porque pues ya los eliminé, tecla U, fíjense que aquí me los deja ver. Y los puedo seleccionar de esta manera. Se ponen azulitos y suprimirá y se fueron. Y lo que tendría que hacer, eventualmente, es pues digamos modificar estos parámetros. Digamos que voy a dejar esto en cero, pues de la rotación para que quede mi personaje como estaba desde el inicio. Y por ahí es. Ahí está, perfecto. Y voy a revisar la posición de este control. Recuerden que habíamos hecho un RIG supremamente sencillo. Voy a dejar esto también en cero de pronto. Ahí está. Habíamos hecho un RIG supremamente sencillo utilizando un objeto nulo para gobernar esa marionetita. Ahora, fíjense que mantenemos las jerarquías. Mantenemos las jerarquías, ¿no? Tal cual. Ahí se revisa en el video anterior. Mantenemos las jerarquías. El papá de todos es este control, este objeto nulo. Es un objeto nulo, recuérdenlo. Y luego viene el hijo. Es este de acá, las caeritas, ¿no? Fíjense que si movemos las caeritas, voy a presionar la tecla P, teniendo seleccionada esa capa. Entonces se está moviendo todo el resto del personaje, pero el objeto nulo queda quietito. Si movemos el objeto nulo, fíjense que se mueve todo de caeritas para todo lo que está en jerarquía con ellas, ¿no? Con las caeritas, pues. Bueno, es solo una partecita. Recuerden que tenemos estos elementos por acá, debajo de este puntito. Por ejemplo, voy a decirle aquí, hips. Voy a dar clic debajo de ese puntito para ver solo la caerita. Eso es simplemente lo que quería mostrarles. Voy a darle clic nuevamente para que ya aparezca todo lo demás, recordando que quienes tienen ese puntito, pues solo estaríamos viendo esas capas que tienen ese punto sin eliminarlas, ¿no? Bueno, comando S, para actualizar todo controles en Windows, les recuerdo lo de las jerarquías, se lo pueden ver en el video anterior, que por aquí también debe estar en la descripción del video o en alguna tarjetita, esas que les dicen a ustedes, les recomendamos, bla, bla, bla. Esto es lo de las jerarquías, recuerden. Y faltaría que por aquí hay un objeto nulo y estas caeritas vienen hacia acá. Este es el papá de todos, las caeritas pueden ir siendo el hijo y pues ese como que más bien tenía poco tiempo, poca televisión y tuvo más hijos, ¿no? Y luego sus hijos se reprobaron, la verdad. Ahora, bien. Voy a seleccionar entonces el objeto nulo que tengo por acá, teniendo presente que aquí, por aquí, por aquí hay un panel que se llama controles de efectos, ¿no? Si no lo encuentran, pueden ir a la opción que dice estándar, por acá. Y si de pronto movieron algo, qué sé yo, pues le pueden decir acá que restablecer el diseño guardado. Y si no lo encuentran, menú ventana y eso está por aquí. Composición, bla, 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 por aquí en algún lado, perdón, menú ventana, controles, perdón, controles de efectos, ta, 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 por ahí está, ¿no? Entonces voy a darle click ahí y ahí lo estaría ejecutando. Esto es para ver los efectos que tiene aplicada cada capa. Así que nosotros, para generar esa marionetita, voy a seleccionar con chip sostenido todas las partes de mi personaje, a excepción el control no, el objeto nulo no, y voy a presionar la tecla R. Y nuevamente R, con eso tenemos esos parámetros ahí a la mano. Bien. Al objeto nulo, le voy a dar un click derecho y le voy a decir por acá, efecto, y en la parte de efecto tenemos una opción por acá que dice controles de expresión y en controles de expresión tenemos otra opción que dice control de deslizador. Ahí está. Bien. Control de deslizador. Entonces, dependiendo de lo que estemos buscando, perdón que le había dado click aquí en el cronómetro y ahí le estaría creando de una vez un fotograma, note que también cuando damos click en esta flechita aparecen pues los parámetros con los que podemos modificar ese elemento nulo o esta capa más bien y también los efectos que tiene aplicados entre ellos pues el deslizador que acabamos de crear. Así que, bueno, digamos que lo que quiero es mover un bracito. Voy a mover un bracito y digamos que voy a concentrarme en este, en el de la derecha. Sí, voy a hacer el de la derecha. Así que, vamos a tener pendiente el parámetro de rotación. ¿Viste? Vamos a tener pendiente el parámetro de rotación de esa capa. Voy a seleccionar todo, nuevamente, comando A. Voy a ponerle, voy a dar un click aquí en este botoncito por acá para que se esconde ese muñequito y luego voy a decirle, bueno, yo solo quiero, voy a deseleccionar, quiero solo ver estos que corresponden, ¿no? Digamos que la parte del bracito. Estos, para eso las etiquetas esas que pusimos en el video anterior. ¿Listo? Y ahora voy a activar esta opción, ahí está el muñequito, no dice, oculta todas las capas que tengan el definidor tímido activado. Ahí está. Oculto las, las capas que no tienen, pues ese definidor aquí pendiente, abierto, el botoncito acá, está sumado, ¿cierto? Oculto, sí, voy a volverle a dar un click acá para que me deje todo lo demás, y voy a darle click acá y otra vez activamos esas, ¿no? El que está sumadito por ahí, solo estamos viendo esas capas, pero no las estamos eliminando. Y ahorramos espacio acá, ¿no? De visualización. Entonces, voy a, voy a seleccionar el antebrazo, tendremos presente el parámetro de rotación, y bueno, ojo acá con este cronómetro, ese cronómetro pequeñito que hay por acá, y bueno, por supuesto, el control desliza, el control, pues el objeto nulo con su control deslizador, ese efecto que aplicamos hace un momento, y aquí arriba en esta capa, en este, esta capa, perdón, en este panel que se llama controles de efectos, voy a dar click en este candadito para que cuando yo seleccione otra capa, siga viendo los efectos de este panel que se llama, de esta capa, perdón, que se llama control, ¿no? El que me va a servir para utilizar o crear la, la, la marioneta, ¿sí? Desde aquí vamos a crear todos los controles para una marionetita de una manera supremamente sencilla. Entonces, ya tengo un, un control deslizador, fíjense que veo un click por aquí, bueno, ahí no pasa nada, ¿no? Cuando modificamos esto y noten que al mover por acá, también está cambiando este valor, es decir, lo podría hacer desde por aquí también, ¿no? Como quieran. Entonces, vamos a dejar esto ahí como estaba y entonces lo que voy a hacer es enlazar este parámetro de rotación de esta capa del antebrazo a este control deslizador. Lo voy a hacer desde acá, de aquí a acá. Entonces, para eso, teniendo esa capa y con su parámetro de rotación en ejecución, recuerden, R, R, tecla de revista, tecla Alt u opción en el Macintosh, como quieran, Alt, Windows, Alt, un clic por acá y fíjense que se abren los parámetros de expresión, aparece por acá un espacio en donde yo podría introducir un código, un script, si quiero alguna función en particular, pero acá también aparece dentro de ese parámetro de expresión otra colita de marrano, no confundir con esta por acá, bueno, colita de marrano no se llama, este lacito, este lazo, un piquip, un latiquito ahí, un lacito, una espiral, como quieran, yo le digo colita de marrano, y voy desde acá a Alar para vincular con ese control de deslizar, ojo, hay que abrir, voy a soltar aquí, hay que tener el control, hay que tener abierto pues el parámetro acá, hay que darle clic en esta flechita y que se vea este nombre deslizador con su respectivo cronómetro, desde aquí entonces al deslizador que corresponde, ahí está, bien, y fíjense que se ha creado acá automáticamente un código, si hay un script que se ha creado solo con Alar esto de aquí allá, ahora si selecciono, aquí el, o modifico, fíjense que, está haciendo efectivamente la rotación que corresponde, voy a presionar la tecla shift para moverlo desde este lado, desde por acá, por lo que está en un parámetro negativo, voy a poner esto en cero, ahí está, porque fíjense que, ahora sí, por ahí es, sí, 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 ahí modifique el parámetro, excelente, por hasta por ahí llega, acá me toca tener un cuidadito para que no se va a solapar, eso depende del diseño del personaje, lo que queramos hacer, hasta por acá llegaría como el movimiento, si no luego pues se solaparía, voy a acercarme un poquito, se solaparía esto, el cabello por ahí, cabello acá con el antebrazo, si exagero mucho, fíjense que ya se vería el corte, eso sería como hasta por acá, más o menos, ahí está, excelente, y a este, acá entonces, a este control, que insisto, parte de un objeto nulo, es un objeto nulo, le cambié el nombre acá, como cambiamos el nombre, enter, y ahí podemos simplemente escribir control, le voy a poner controles, listo, y al deslizador también, desde por acá, fíjense, a su propio deslizador, este que se llama control deslizador, voy a dar tecla enter, y luego llamaré antebrazo de la derecha, estoy viéndolo desde mi perspectiva, no es la izquierda del personaje, pero pues, para no confundirme, desde mi perspectiva, ahí está, y fíjense que está haciendo el giro, está haciendo el giro, de todo, es más fácil desde acá, desde este valor, un clic sostenido y arrastrado, está haciendo el giro de los elementos también, o sea, los está modificando que están enlazados hacia antebrazo, cuando se está, y ahora, digamos que voy a crear otro deslizador, otro controlador deslizador, aquí mismo, en ese mismo, en ese mismo objeto nulo, clic derecho, o menú, efecto, y acá estaría, pues ya el último que apliqué, pero para recordarlo, menú efecto, controles de expresión, control deslizador, voy a dar un enter, acá lo va a cambiar el nombre, entonces este se llamaría brazo de la derecha, listo, insisto, estoy trabajándolo desde mi perspectiva, ustedes pues ya seleccionan la nomenclatura que quieran, digamos en la posición del personaje, esta sería a la izquierda, pero desde donde yo lo estoy haciendo, me queda más fácil identificarlo como el brazo de la derecha, listo, entonces brazo de la derecha, y fíjense que aquí aparece pues su efecto, desplegamos esto para que se vea, se vea acá el parámetro con el coronómetro, y ahora es este por acá, Downarm, el antebrazo, recuerden que si hacemos esto pues aparecen todos estos parámetros, pero es más fácil con la tecla R para que aparezca solo rotación, tecla Alt, un clic aquí, allá aparecido las opciones para agregar expresiones en ese parámetro de rotación, pero también ahí en donde dice expresión rotación, al ladito, insistimos, un látigo, una espiral, un enlace, un lacito como quieran, o la colita del marranito como quieran, voy a arrastrar esto aquí, al deslizador del brazo derecho, al que creamos hace un momento, ahí está, y fíjense que también ya desde por aquí, si abrimos esto, yo puedo hacer esto por acá, está enlazando, está moviendo, perdón, también la manito, porque la manito está enlazada a ese parámetro, a ese antebrazo, pero a ese brazo, perdón, ya me dice bolas, voy a crear otra y con esto pues ya podemos, ya creo que podemos ir finalizando, pues ustedes simplemente tendrían que hacer lo propio, nuevamente en este control es clic derecho, efecto, aquí está el último que apliqué, bueno, es otra manera rápida, voy a dar un enter y a este le va a llamar mano, de la derecha, listo, ahora la manito, nuevamente tecla R, en el parámetro de rotación, en su cronómetro con alt sostenido un clic, y luego arrastramos, ah bueno, fíjense que hay que abrir acá el parámetro, hay que desplegar esta opción, arrastro desde acá, listo, ahí tengo un nuevo controlador, voy a modificar, voy a abrir aquí para que veamos el deslizador, valga la redundancia, pero también podemos modificar desde por acá, valores negativos y positivos, es como más sencillo desde este valor, entonces se mueve de forma independiente, este también, y este por acá, funcionaría de esa manera, así que, solo tendríamos que añadir, voy a decirle, control Z, control Z, control Z, ahí está, solo tendríamos que añadir, los deslizadores, el resto de deslizadores, el resto de las capas, de todas estas que corresponden, todas las que quieran, o ustedes podrían crear un objeto nulo por cada parte del personaje, como gusten, ya aquí podríamos, como les mostré hace un momento, como hice con el brazo, pues también agregar todos los deslizadores que corresponden acá, y solo tendría un controlador, solo un controlador, y desde acá, desde ese controlador, desde ese objeto nulo, ahí, pues digamos que yo podría comenzar mi animación dando clic por aquí, por ejemplo, clic por acá y clic por acá, para agregar fotogramas en esos deslizadores, y por ejemplo, pues si avanzamos en el tiempo, digamos así, unos 10, 20 fotogramas, voy a modificar, entonces ya sea desde por acá, digamos que así, ahora, este por acá, y ahora este por acá, entonces fíjense que, viene por acá, fíjense lo interesante, fácil, porque solo tengo que agregar fotogramas en una capa, si, solo en una capa, viene por acá, voy a aumentar esto hace un poquitito, y esto vendría así, y de pronto otro poquitito, y esto vendría por ahí, así, y digamos que otro poquitito, vamos a crear uno por acá, en el del, en el del, antebrazo, brazo, antebrazo, cremosle uno por aquí, y cremosle uno al bracito, para que, luego esto se mueva, de esta manera, puedo moverlo, fíjense que desde por aquí, también puedo hacer la modificación, y, voila, no, no tanto así, este es el que quiero mover, fa, y, finalicemos un poquitito, ya que estamos en estas, un poquitito para arriba, y esto vendría así, y esto vendría así, más o menos así, tum, y, tienen que hacer así, tum, 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 Vamos a revisar, retrocedemos en el tiempo, tecla para espaciadora, para previsualizar, vamos a acercar esto un poquitito, vamos a seleccionarlo así para modificar esa velocidad tan tático lento, pero bueno, pues de lo que se trata es de mostrarles cómo funciona la marionetica, supremamente interesante y solo tendría que agregar los fotogramas aquí en esta, en una sola capa. ¿Listo? Comando S, súper sencillo, espero pues que este video tutorial haya sido de su agrado, Adobe After Effects, recuerden ver el anterior en donde explico pues bueno, cómo está la disposición del documento en Adobe Illustrator, cómo es lo de la jerarquía, la jerarquización y bueno, pues de esa manera tendremos un mejor complemento, también se ve algo de cómo hacemos la animación, nuevamente, así, goodbye, Heavy Metal, Alexander Marroquín, escuchen Alice in Chains y todo el rock and roll que puedan, si el video les agradó, por favor le dan un like, se suscriben al canal, le dan click a la campanita, comparto los videos, cualquier inquietud ahí en los comentarios y desde que esté dentro de mis posibilidades, pues la estaré respondiendo, que estén muy bien.